Nuevas prestaciones aplica la agencia de correos en el municipio granmense de Niquero, acorde con las medidas económicas que se implementan en todo el país. Modificaciones en el servicio de mensajería y bultos postales nacionales e internacionales que incluyen el cambio de precio, peso en kilogramos, y la incorporación de nuevas agencias pertenecientes a correos de Cuba para la entrega de paquetes. En estos momentos estamos operando con nuevas agencias, nosotros operábamos con la agencia bultos postales internacionales que era el BPI que teníamos, ahora se incorporó en el Currieri que también ha sido una agencia de mucha fortaleza para la población del municipio, y tenemos incorporado dos nuevas agencias que es la Cuba Mac y es el Aparicio Cargo. Estas agencias últimas que he mencionado tienen sus características muy beneficiosas para los clientes. En primer lugar se delimita el peso, anteras hasta 10 kilogramos, y el Cuba Mac se puede enviar hasta 20 kilogramos, que 20 kilogramos son 41 libras. Hay servicios de esta agencia que están exentas de pago, como lo indicó el país, que es el envío de alimentos, el envío de aseo y el envío de medicamentos. Estas características de esta agencia tienen dos modalidades, una entrega en el correo y la otra entrega a domicilio. La Sala de Navegación de Correos de Cuba también experimenta cambios importantes a raíz de las nuevas modificaciones que se implementa en la agencia con respecto a los giros postales internacionales. Ya se volvió a hacer el contrato con los países que tenemos convenios como Chile, Ecuador, España, Italia, Panamá. Panamá, nosotros ya se insertaron una reunión de la UPU de que se le pagara al cliente en Cuba a como el Estado lo compra, a 120. Es decir, usted dispone de un monto total en el país de origen y Cuba se lo paga en moneda nacional. En los últimos meses, la Agencia de Correos de Niquero mejoró su tecnología en aras de apoyar el servicio. El uso de celulares por parte de los carteros, la adquisición de un EPOS para mantener la atención a los usuarios cuando falta el fluido eléctrico y otras alternativas, permiten mejorar la prestación en la Agencia de Correos del municipio granmense de Niquero. Hortencia Cardellà, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.